Voy a cambiar la luz del faro delantero, en este caso el que corresponde al lado del pasajero, ok. Entonces aquí voy a simplemente, voy a arrancar el motor, también lo puedo hacer apagado. Entonces te voy a enseñar, les voy a enseñar de la luz de lo que, cual de ellos estoy hablando. Entonces aquí voy a, señalando, entonces aquí tenemos la luz encendida, el color amarillo, grande, lo que vemos ahí. Y en esta parte pues no tenemos encendida, está, obviamente el foco debe estar, o está quemado. Entonces eso es lo que voy a hacer, ese trabajo, aquí tengo este foco, correspondiente a Nissan Murano del 2003 al 2006. En este caso este es Nissan, es del 2005. Entonces voy a hacer, el procedimiento fácil es aquí para desmontarlo y para llegar a nuestro objetivo. Entonces aquí voy a quitar los tornillos, esto más que todo del, del bote de reserva del anticongelante. Son dos tornillos nada más, dado 10. Aunque ya nos cayó la nochecita, pero pues es importante cambiárselo porque en el estado donde estamos, tanto la seguridad como la ley nos permite mantener todas las luces activas. Gracias al contrario pues puedes tener un warning o en caso contrario pues puedes llegar a más. Entonces para evitar todo eso hay que tener tu vehículo pues en perfectas, en perfectas condiciones tanto las instalaciones de las luces direccionales, las luces, los faros, más que todo para la iluminación de la noche. Entonces aquí quite dos tornillos y esto es facilísimo. Vamos a levantar nada más. Entonces no es tan complicado, pero pues vamos a darle unas pequeñas pautas. Listo. Entonces aquí nada más lo pongo a un costado y mira en esta parte. Ese foco se encuentra en esta zona. Entonces sabemos muy bien que para llegar a este foco hay que quitar este bote de reserva del anticongelante. En caso contrario pues nos va a ser muy complicado. Entonces ese es esa, es este foco que tenemos que quitarle. Entonces aquí voy a quitar primero el guardapolvo. Bueno, de lo que yo hago de mi manera, ¿verdad? Entonces ya hemos visto el guardapolvo y entonces aquí justamente, aquí estoy ya, bueno, se borró una parte del video. Pero bueno, al momento de montarlo lo vamos a, les voy a dar mayor indicación. Entonces si vemos aquí este, ya el foco desprendido de su área, ¿verdad? Entonces voy a instalar este foco nuevo, es de la cual que no tenemos iluminación en la parte del pasajero, el faro delantero. Entonces hay que tener bastante cuidado. Listo, listo. Aquí voy señalando si son iguales o no, si tienen el parecido, obviamente, ¿verdad? Es importante saber también los pines, la conexión eléctrica, si son iguales o no. Es importante revisar antes de realizar el cambio. Ahora, si yo quiero hacer este cambio, bueno, aquí vamos a hacer, vamos a hacer algunos procedimientos también. Aquí estoy mirando, estamos observando, como vamos a desmontar en este caso. Bueno, mira, aquí voy a usar el desarmador. Y aquí nada más voy a hacer un desarmador, voy a, un desarmador plano, voy a hacer una pequeña palanquita. Ahí como para que levante y quite el seguro. Pero aquí en caso de contrario, si vas a usar la mano, pues te hace difícil quitárselo de ahí. ¿Ok? Entonces aquí vas a, digamos, vas a mover el desarmador. Un pequeño palanquín, nada más. Y esto va a soltar de la otra parte. Entonces aquí vamos. Es importante saber también cómo la estás quitando, las posiciones de las partes más que todo, cómo están ubicados y todo eso para que no tengas ningún inconveniente, no tengas ningún problema cuando vienes instalando y así para ahorrar tu tiempo también. ¿Ok? Ahora, les decía que obviamente si quieren hacer este tipo de trabajo para cuestiones, digamos, para cuestiones de seguridad, pues puedes quitar el, digamos, el cable negativo de la batería o en caso contrario, pues como yo, pues no se lo quité aquí. Lo estoy instalando, lo estoy quitando con los cables de la batería instalada. Bueno, pues aquí entonces hago una asemejo, no es que asemejo, comparo. Y pues este, voy a ganar el nuevo y vamos a instalar. Nos cayó la nochecita, pero ¿qué vamos a hacer? Es importante también hacer esta parte de video, así que con esto también voy a ayudar. Ayudamos a mucha gente, pues que lo hagan ellos solos y pues así ahorrar un poco de dinero en casa, ¿verdad? Porque a veces con esta situación, pues es importante saber todo. Bueno, solamente en esta parte lo que estarías ahorrando, perdón, invirtiendo en el foco y ahorrando la parte mano de obra en lo que concierne contratar a un mecánico, entre otros, ¿verdad? Bueno, aquí entonces voy a instalar, la estoy conectando de la otra parte. La estoy conectando. Bueno, entonces... Es sencillo, ¿eh? Listo, listo. Ok, entonces ahí conecté, aquí puede hacer presión, con una mano no puede hacerlo porque es un poquito dura, ¿eh? Un poquito dura. Ok, entonces aquí ya la presioné. Bueno, hay que ingresar, hay que poner en el lugar con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Para que todo salga bien. Bueno, ahora, lo que le quiero decir es que hay que empujar nada más este foco para adentro, presión. No hay que girar ni nada, solamente empujas para adentro y el foco, pues obviamente va a avanzar, ¿ok? Al avanzar el, digamos, el otro lado del color blanco, entonces solamente se gira y aunque eso aprieta, digamos, el foco, es el seguro del foco. Ok, ahí estoy poniendo guardapolvo, ahí vengo poniendo guardapolvo, entonces ahí me vengo presionando, ahí, listo. Ahí va quedando, ¿eh? Listo. Entonces, es importante saber cómo sacar y cómo instalar este foco. Llego después del lado del pasajero, uno de los faros me tenía quemado y pues eso era muy conveniente, tanto para la iluminación de la noche. Pero bueno, ya quedó muy bien. Bueno, ahora voy a poner el bote de reserva del antiguo adelante. Pero aquí justamente también es importante también un detalle, cada parte que vas armando en tu vehículo, es importante revisar también. Dar una buena, dar una revisada ya que lo tienes armado, ¿no? Tal vez por debajo tienes, no sé, quebrado el bote de reserva o es importante darle una revisada. Y así también, obviamente, pues, vas dándole el buen mantenimiento del vehículo y así no tengas ningún percance. Ok. Entonces, aquí yo lo hice, ahí vamos a poner el torrillo. Y sería trabajo terminado, ¿eh? Listo. Usamos el lado 10 para asegurarlo y pues tendrás ya las iluminaciones de lo que en sí es correcto para uno mismo. En este caso, cuando hace la conducción de noche o en caso contrario, para evitar cualquier advertencia por parte de los de la ley. Entonces, aquí, aquí, este, aquí estaba así, ¿verdad? Estaba así apagado. Bueno, ya está, ya lo tengo instalado. Y como arte de magia, pues ya viene instalado el foco nuevo. Entonces, ya quedó así, perfecto. Entonces, esto es como instalar o como desmontar y como instalar el foco del faro delantero que corresponde al lado del pasajero. Lo mismo, también los mismos procedimientos para el otro, para el otro lado. Entonces, sería todo. Muchísimas gracias. Les veo en el otro en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao.